Soy típico Hoy me siento muriendo de amor Y es por ti mi preta y adorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Y mi anhelo es que tú a mí me quieras Para así yo calmar mi dolor En mi grata que ha sido conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor Yo tengo una pena que pena de dolor Yo tengo una pena que pena de dolor Solo se me quita con tu bucha bol Solo se me quita que con tu bucha bol Con tu bucha bol Solo se me quita U 격no enfrores Và yo camino de amor It's just BG Yo mis tiradoinde gate Yo me siento muriendo de amor Yo yo soy típico I'm ready by Put my heart on the Con hora Es restri Veo Levent stationary Lo Yo tengo una pena que no se me quita, yo tengo una pena que no se me quita Cuando yo no veo a mi muchachita, cuando yo no veo A mi muchachita, a mi muchachita, cuando yo no veo 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 A mi muchachita, cuando yo no veo